La gran misión Vivienda Venezuela celebra sus ocho años edificando sueños con la realización de dos emblemáticos eventos. El primer Congreso Nacional Constructores por la Paz y el segundo Foro Internacional Venezuela, líder mundial en derecho a la vivienda, que se realizarán del 29 de abril al 2 de mayo, con el fin de mostrar los logros y metas de esta notable política de inclusión social, nacida en Revolución. Felicito a la gran misión Vivienda Venezuela en su octavo aniversario de la mano de su creador, Hugo Rafael Chávez Frías, de Nicolás Maduro, actor principal de este milagro y al volumen gigantesco de trabajadores que han logrado hacer este milagro en ocho años, haber llegado a 2.600.000 viviendas. Eso para mí, como arquitecto, con 60 años dedicado a la vivienda, es de una inmensa satisfacción como venezolano. Gran misión Vivienda Venezuela, producir y construir para vencer. Gran misión Vivienda Venezuela.